Salgo a buscar, pero sin rumbo no puedo parar Es todo un vicio, sueño al final, no queda nada al de buscarte más La verdad es que no puedo mentir, es que tu sombra me besa y me sigue Me entrega y abraza hasta olvidar, hasta olvidar Cada brisa de tristeza, cada vez que el viento me toca los pies Para brisas de tristeza, cada vez que el viento me moja los pies Me moja los pies Vuelvo a casar, en el desierto, sin rumbo, sin fer Todo es misterio, invento juegos Soy hechicero y no pienso parar Tengo una fe que se alimenta de un sur Como tu sombra, me besa y me sigue Me entrega y abraza hasta olvidar, hasta olvidar Cada brisa de tristeza, cada vez que el viento me toca los pies Cada brisa de tristeza, cada vez que el viento me moja los pies Me moja los pies Me moja los pies Cada brisa de tristeza, cada vez que el viento me toca los pies Hay parabrisas de tristeza, cada vez que el viento me toca los pies Cada brisa de tristeza, cada vez que el viento me toca los pies Me moja 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 los pies